Hoy en El Explicador, con la ayuda de robots ya existentes, la inteligencia artificial puede acelerar la investigación en microbiología en forma espectacular. Las consecuencias son casi incalculables. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los hongos en el bosque parecen sostener un diálogo eléctrico después de la lluvia. Esta charla inaudible es fundamental para el bienestar del ecosistema. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.